Mire, ¿y comió o no comió jocote en miel? Si usted es de las personas que dice, ¡ah, se nos fue el tiempo! Pues, ahí está San Lorenzo en Aguachapán, donde la cosecha de jocote está en su mejor momento. ¿Y qué cree? Se viene el Festival del Jocote Barón Rojo. Vamos a la sección Hechos del Agro. Atilio es un hombre y tiempo es lo que menos pierde en esta parcela que asegura le está dando de comer. Lo dice con mucha satisfacción, agregando que desde hace más de 30 años se dedica a esta actividad, a la recolección de jocote, jocote barón rojo. El jocote barón rojo se corta de esta manera, el que ya está de punto va, y ya está, si tiene colorcito va para, así como este, ¿eh? Este ya está bueno para, para comerlo. Este hombre solo es uno de cientos de personas que desde hace algunos días comenzaron a recolectar esta fruta de temporada. Estamos precisamente en la llamada Jona del Barón Rojo, San Lorenzo, Aguachapán. En este municipio, más de 1.300 manzanas de tierra están cultivadas con esta variedad de jocote. La cosecha lleva algunos días y se está vendiendo con tremenda demanda. Bueno, el jocote barón rojo para nosotros es el producto, digamos, que nos da el desarrollo económico local, es el desarrollo de la economía para toda la población de San Lorenzo, porque nosotros, pues, somos los propietarios de las plantaciones, pero también beneficiamos a los, las personas que trabajan con nosotros, que reciben por un salario, hoy, pues, actualmente ya estamos pagando 10 dólares en la jornada, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y si tiene duda que estamos hablando del jocote que se utiliza para prepararlos en miel, déjeme decirle que sí, adivino. Pero esa no es toda la demanda. Se vende como tal en los mercados de los 14 departamentos del Salvador, pero además sale de nuestras fronteras. Este jocote es cotizado en países como Honduras, Guatemala y Estados Unidos. Omar Fajardo es uno de los productores que todas las semanas envía fruta para estos países mediante una empresa específica. Dice que la exportación lo hace sentirse orgulloso porque demuestra la calidad del trabajo que realizan. Sí, para nosotros es una gran satisfacción saber que principalmente los salvadoreños en el exterior que ellos añoran, pues, comer frutas tropicales y una de las frutas preferidas de ellos es esta, ¿verdad? Y otras personas que se van sumando, latinos y extranjeros, que al probarlo, pues, se enamoran del sabor. Y no crean que exportar jocote varón rojo deje en escasez el mercado salvadoreño. Nada que ver. Se calcula que por temporada, solo en este municipio, se cosecha más de un millón y medio de libras de jocote. Y este año parece que los números se mantendrán. Esto a pesar que lidiar con el cambio climático cada vez es más complicado. De acuerdo a la declaración de productores, ¿cómo pinta la cosecha este año? En términos de producción, un 80% de la capacidad de carga de los árboles. Es relativamente bueno. Es una producción bastante alta. Y, este, en términos de los tiempos de cosecha, hay un mes de desfase. O sea, estamos un mes atrasado debido al cambio climático. Las lluvias de cierre de invierno hicieron que el árbol o la plantación se retrasase un mes. Pero suficiente jocote hay para todos los hermanos salvadoreños y en cualquier parte del mundo que quieran visitarnos o que les va a llegar en algún momento a sus manos. Aquí hay jocote para al menos mes y medio. Solo vean la barbaridad de árboles con fruto que comienza a sazonar. San Lorenzo literalmente tiene sus montañas tapizadas de esta fruta y, cómo no, hablando agrícolamente, se trata del cultivo que dinamiza la economía local y le ha permitido a decenas de personas poder emprender. El jocote varón rojo se ha convertido en materia prima para muchos platillos y varias parcelas donde se produce también son campos de agroturismo. Se está promoviendo recorridos a las plantaciones para que todo tipo de instituciones y personas en general lleguen a conocer de primera mano todo lo que abarca esta actividad que, por cierto, cada año genera cientos de empleos directos e indirectos. ¡Qué privilegio! ¡Y lo digo sinceramente! ¡Qué privilegio recorrer estas parcelas hasta el tope! ¡Pero hasta el tope de jocote! Lo más admirable es que la cosecha, como ya se lo mencioné, apenas comienza. En esta ocasión fuimos invitados por Omar Fajardo. En su familia es la cuarta generación de productores de este jocote. Imagínense ese dato. ¡Cuarta generación! Es decir que la actividad fue apuesta de su bisabuelo. Ahora está en sus manos mantenerla y todo indica que lo está haciendo de la mejor manera, siguiendo aún las guías de su papá. Sin embargo, hubo algo que me llamó la atención y fue el tamaño de los árboles que la familia Fajardo tiene. Resulta que estamos ante una plantación trabajada con técnicas de jocote bonsai. Aquí la fruta se recolecta sin complicaciones. Sus características incluso están desarrolladas para fomentar el agroturismo. Unos expertos de Japón vinieron, nos dijeron que turismo era hacerle pisto a lo que no se le hace pisto. Pero se notaba el fenómeno que las personas no podían cortar. Venían personas de la tercera edad con lesiones y el árbol es muy vulnerable. Entonces ellos nos enseñaron la técnica de trabajar los jocotes bonsai y todos asociamos el bonsai con árboles pequeños. Pero bonsai es la técnica y es el arte de controlar la dirección de las ramas, el tamaño. En este caso el jocote no debe exceder los dos metros que es lo que da de altura el brazo al levantarlo. Entonces son árboles de cosecha a los 360 grados sin necesidad de subirse a ellos. Eso es verdad. El tamaño de los árboles no afecta el desarrollo de la fruta como tal. Estos jocotes están galanes. Tienen sabor calidad. Justo lo que buscan los clientes todos los años. Otro punto a destacar es que la mayoría de productores de varón rojo en San Lorenzo o Huachapán han comenzado a trabajar con técnicas agroecológicas. El uso de venenos es mínimo y está en camino a desaparecer. Los trabajadores de estas parcelas aseguran que el alto costo de los insumos agrícolas los ha llevado a cambiar de prácticas pero además están conscientes que dejando los tóxicos atrás son capaces de ofrecer fruta más saludable. También el tema agroecológico es fundamental ante el golpe del cambio climático. El cambio climático definitivamente nosotros como San Lorenzo no somos una región que pueda marcar tendencias para cambiarlo porque es un problema bastante global pero sí podemos hacer algunas técnicas para amortizar un poco los daños. Uno de ellos es diversificarnos con el mismo suelo evitar el monocultivo. Nosotros sembramos maíz en medio de las plantaciones esto sirve que el fertilizante del maíz lo absorba el árbol y que haya rastrojos que sirven para la cobertura o guardar humedad en invierno y que los suelos no se erosionen. Aparte también que Jocote tiene algunas características biológicas que permiten soportar estas variables del cambio climático. Siempre se ve afectado pero en comparación de otras plantas se puede decir que es una de las más resistentes que tenemos hoy por hoy en la zona de El Salvador y quizás en el mundo. ¿Y qué tal les está yendo? Bien, muy bien según nos contaron. El reflejo es la exportación que hacen todos los años para los países que ya le mencioné. Un Jocote sin veneno es más cotizado en todo tipo de mercado. Bueno, los requerimientos para la venta de exportación que nosotros le vendemos a las plantas exportadoras que mandan para Estados Unidos y para España este Jocote que nosotros entregamos con una maduración todavía le falta un poquito pero estos tres están adecuados y podríamos decir que es un Jocote premium que va para exportación para Estados Unidos y para España así lo piden ellos no vivir con manchas este no ya no calificaría porque tiene una mancha entonces el Jocote para ellos es un Jocote de primera si vamos a mandar a Honduras ellos allá lo piden de esta manera sazón este es para el mercado de Honduras y para el mercado nacional pues va revuelto así como lo ve acá que es como lo consumen digamos los salvadoreños sazones y maduros para el mercado nacional por el momento y lo repito la cosecha comienza como ya lo vieron el Jocote transportarlo se coloca en jabas en cada una se estima que caben entre 40 y 45 libras de fruta el precio en estas fechas cada java se cotiza entre los 20 y 10 dólares la diferencia es por la calidad teniendo en cuenta que se obtiene de primera y segunda bueno hace que hace como unos 30 años y nosotros hacemos un regreso en el tiempo habían arbolitos en las casas nada más no había en las plantaciones que tenemos ahora eran arbolitos para consumo familiar para los hijos tuvieron unos bocotillos en el tiempo de la semana santa pero luego vimos que esto pues tenía una demanda a nivel nacional porque así fue empezó a nivel de los mercados municipales donde la gente pues empezó a demandar el producto y se empezó pues hubieron algunos pioneros iniciales en que empezaron con esto entonces actualmente pues la mayoría de la población de San Lorenzo nos dedicamos a la producción de jocote barbón rojo para nosotros pues algo muy esperado porque ya hay un mercado cautivo que al cual nosotros proveemos tanto a nivel local a nivel nacional como a nivel internacional que se mueve mucho este producto tiene una gran demanda ¿cómo está el precio? ¿está favorable? regular bueno actualmente el precio a los mercados municipales anda ya por los 10 dólares una java de esta la medida que nosotros tenemos todavía a ese precio nosotros nos defendemos un poco pero ya cuando el precio cae demasiado bajo pues entonces si se vuelve ya no es rentable estos árboles no están tiernos sin embargo eso no significa que se dejarán al nombre de Dios para la cosecha cada uno necesita cuido a pesar también que sea una variedad resistente a periodos secos eso está más que comprobado bueno aquí estamos en pleno corredor seco y vea que chulada de cosecha pero a todo esto cuando se renuevan estas parcelas ¿cómo se hace? aquí la respuesta el jocote varón rojo nosotros lo sembramos por esqueje o rama el esqueje son estacas que es de 40 hacia arriba o sea que deben de usarse como como basta o base para la siembra y también se puede usar rama que lleva toda la parte de digamos de las puntas se pueden sembrar a 3 esquejes 2 esquejes y 1 esqueje las distancias de siembra dependerán de lo que las personas quieran si quieren jocote para sacar semillas tienen que sembrarse más cerca para que se dé el fototropismo y se vayan altos o sea que demás esquejes si quieren árboles de cosecha se deben de usar distancias de 6 a 8 metros entre plantas para que puedan desarrollarse en forma de sombrilla y que tengan suficiente luz que es elemental para que jocote se produzca las fechas de siembra las óptimas son ya mediados de abril a mediados de mayo un mes óptimo para la siembra que el árbol tiene poca cosecha y no ha llovido entonces permite que cautericen las estacas cuando se siembra también se están haciendo algunas pruebas para hacer jocote de acodo pero eso sería más que todo para plantas ornamentales tener un arbolito de cosecha en la casa como los injertos entonces es una nueva técnica que estamos utilizando para muchos ya es del conocimiento que al hablar de jocote varón rojo estamos refiriéndonos a la principal actividad agrícola de este municipio actividad que los productores están promoviendo con otras personas que muestran interés para replicar digamos en la parte de asesoría están abiertos vamos a dejar estos números para que nos puedan contactar si alguien requiere algún apoyo con gusto les echamos la mano también nosotros abrimos nuestras plantaciones porque un ver dice más que mil decires decía un amigo llamado don Jorge entonces en la práctica ellos pueden hacer todas las preguntas y ven y como tenemos diversos métodos de siembra en la zona entonces pueden ellos según su terreno según lo que ellos requieran cual les conviene también tenemos en oferta materiales vegetativos de calidad que es la venta de rama o esqueje si alguien lo requiere entonces nosotros estamos a la orden sin ningún problema queremos compartir nuestra cultura y que alguien más replique estos modelos de San Lorenzo en otras regiones de Salvador principalmente en las zonas donde son más afectados por la falta de lluvia el asesoramiento para personas que deseen involucrarse a esta actividad se encuentra disponible este jocote vale no por gusto se conserva su producción en San Lorenzo Aguachapán además se promueve el consumo y para lograr ese punto una vez más se desarrollará el ya famoso festival del jocote varón rogo en esta ocasión se ha programado para el domingo 7 de abril hay tiempo así que agendar desde ya nos vemos en la próxima la próxima a la próxima Gracias por ver el video.